Nunca se transportó en canción, mas el poema sale en realidad en un long play, en esa época, en un solo lado de long play, de completo. En un solo lado porque es un recitado despacio, con una guitarra que va detrás. No se asuste. Vive en Perú, carajo. Viva. Así se llama. Bueno, ha llegado el momento, el momento esperado más de siglo y medio, para que desde la antigua vasija de mi canto, extraiga ese grito de barro estremecido. Vive en Perú, carajo. Viva las espumosas olas sobre las que llegó la historia de Dios, en totoras y velas desafiantes, el océano largo y submarino, de infinitos profundos habitantes, el momentoso cetáceo, las gaviotas, las algas, el bonito y el humilde guanay, que ha digerido millones de libras esterlinas. Vive en Perú, carajo. Este es mi mar, mis islas, mis arenas, mis remos, mis atardeceres y mis redes. Viva este monumento de piedras levantado sobre cimas de la eternidad, donde el tiempo no se atreve a morir. Viva esta huaca, donde anduvo la raza de los viejos abuelos, abuelos a su vez, de nueve millones de serranos, que quedan allá arriba, prendidos en las cumbres, y aquí abajo, servidumbre barata, de las casas de Lima, mozos del mayorista. Ebrias, turbias, postergadas, gentes de las barreadas, emolienteros, carretilleros, público sudoroso de los coliseos, chimpunes, griles y camisas de mugre. Viva el Perú, carajo. Este río es peruano y es su cuna. Una uraña fuente, enclavada en la cumbre que vacía y llena el hechizo del cielo. Gota a gota o en tempestosas lluvias, viene en su lecho con limos y polvos minerales, sembrando valles, freñando y alumbrando la vida de los hombres y de las plantas. Las aves, los peces, indios, mariposas, cholos, blancos, negros, leche, rosas, todo, todo lo siembra el río, que baja desde la nube con fuerza creadora. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva esta selva sembrada por el propio Señor! Una fresca mañana cuando pasó el diluvio, el día que sus dedos moldearon su mejor creación sobre el planeta. Aquí la fuerza desata a un huracán de lluvias y de orquídeas, llanuras de verdor cubren la tierra, donde se enroscan caminos y serpientes. Vuelan los guacamayos, paglotean los monos trapecistas, mientras río arriba surca una canoa en la que van amándose Carlos Rumiche y su María, seguros de que el río ha de traerle junto a la cesta de peces el hijo prometido. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el hombre peruano, al que no espanta la dura geografía que Dios nos entregó como instrumento sobre las conmociones cataclísmicas que agitan los cimientos de los mares y la tierra! Sembramos desafiando terremotos, nuevas casas, nuevas ciudades, las riegan las lágrimas transcidas de los viejos, de los huérfanos niños, de los hombres. ¡Ja, ja, ja! Nosotros somos súbditos del temblor y del terremoto, también al huayco, las inundaciones, las sequías, les sabemos su cara de miseria. Sus derrumbes, sus vértigos de sangre, les conocemos desde viejas edades. ¡Viva el Perú, carajo! Y para todas esas camaradas desdichas hay un Pedro Quispe y una Juana Flores, que a fuerza de sudor, de coraje y de esperanza, han atrapado un rayo enfurecido entre sus manos y lo han hecho una estera de amor, un duro adobe, un ladrillo rojo, una vivienda rústica, una torre, el perfil majestuoso de una iglesia, una costa o una sierra de continuadas urdes, que se levantan y caen sin miedo a nada. Para su checomunero es este canto, este fuerte carajo estremecido, para sus caminos vecinales y su escuelita de Texas, donde el hijo aprenderá qué es el Perú. ¡Viva los artesanos, los mineros, los duros labradores que no moran en Lima y han hecho de la luna un lamparín de esquivo que erosene encendida en el techo de los cielos! ¡Viva el hombre de chugo que sólo come charqui y bebe jarros de chichas repletos de tristeza! ¡Viva su poncho rojo, sus cansadas hojotas, su lánguido charango, las urbes de sus cabras, el seno prieto y duro de sus cholas, su leche tibia, llena de amor y vida! ¡Vive el Perú, carajo! Para Aurelio Celada, caporal de la hacienda costeña, es este canto de carbón y uva negra, como el mejor color de su pellejo, para el duro trajín, que le reclama músculos de andracita, firmes muslos para sus grilletes vencidos, sus leyendas de arcángeles, zambos, guitarristas, marcadores de punta, centro forward, soldados de gallos, cinturas de alcatraz y cajoneros. ¡Vive el Perú, carajo! Para tirar un carajo con mi patria, le he pedido prestada su Cristina de enlir a mi hijo Alberto. Y en una hebra de luz de un blanco cabello de mi finada madre, lanza un sonoro grito que me nace de las venas, con estruendo de vida, clarinada de alba en el cielo puro. Para tirar un carajo por mi patria, he levantado en sedición a las palomas, garras de cóndor con ahora sus patas, otro hora delicado pistilo, hoy convertido en lanza. Este niño que toca una corneta en los desfiles de julio, en Juan Mariño, hijo de las esteras, del barrio y de la caña brava, es Juan Mariño, sobrino del triciclo, primo del anticucho, sobre el lomo del cerro, tiritas fríos, tiene hambre en las manos y en las tripas, y aunque solo es dueño de su uniforme comando, es Juan Mariño el que toca una corneta en los desfiles de julio. ¡Viva el Perú, carajo! Para tirar un carajo por mi patria, préstame, Juan Mariño, a la trompeta, tu trompeta de bronce, me tumbanje, quiero lanzarte al mundo un coro de trompetas. ¡Oh, río urbaño! ¡Oh, seca pampa! ¡Oh, larga costa! ¡Oh, vascarán! ¡Guandó y nieves eternas! ¡Oh, tranquilo molusco! ¡Cactus! ¡Piedra! ¡Tenco! ¡Zayhuamán! ¡Chabén! ¡Piedra de siglos! ¡Oh, poncho! ¡Flecha! ¡Choclo! ¡Nube! ¡Gaviota! ¡Préstame vuestras voces de siglos para inundar de amor todo el paisaje! ¡Amo esta ura arcilla! ¡Amo este crisantemo! ¡Y sigo enamorado del olor del romero! ¡Porque estas cosas viejas, conciertos de canarios, cuadernos de dibujo, helechos y retratos estumados, no duelen mi vida, sino al contrario, alientan las sudadas camisas de mi paso. Y en la beligerancia de todas las batallas afirman este grito ¡Vive el Perú, mi patria! Sobre todo este rectángulo es que es mi única propiedad sobre la tierra, desde los huesos de mi madre, dicen aún sus rezos preferidos, sus preocupaciones. ¡Vive el Perú, mi patria! La de mi hijo, de mis buenos amigos, la mujer que me ama, mi provincia, mi derruida casa. Y cuando los diarios digan ¡El Perú perdido en fútbol! ¡El Perú país pobre! ¡Vino otro terremoto! ¡Se secaron los ríos! ¡Se enlodan los políticos! ¡Bajo el sol, se perdió la cosecha! ¡Repicaremos desde el fondo de los huesos el grito poderoso de los hombres de esta tierra cargada de coraje y de optimismo para decir ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo!